Me tienen que ayudar para hacer la limpieza o sacar el agua. Por si fuera poco, las calles de la colonia se encuentran intransitables debido a los profundos charcos. Algunos vehículos quedaron varados, pues el agua cubrió el motor y las vestiduras. Feo, ¿no? Porque la lluvia son fuerzas naturales que las tenemos que soportar. Mira, ¿hasta dónde llegó el agua más o menos? Aparte, allá los baches que están, los hoyos, acá son 20 centímetros, 30 de agua. Más lo profundo de los hoyos, pues qué sé yo, son 50, 60 centímetros. Entonces ya un coche ya es imposible pasar. En total, fueron cuatro viviendas las afectadas, así lo dio a conocer Protección Civil Municipal e indicó que se brindará apoyo a cada una de las familias afectadas. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.